Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a cuidar a los adultos mayores. Ella es Leonor de María Pairó y los invito a conocer su historia. Leonor, ¿cómo estás? Leonor, ¿cómo estás? ¿Cómo decidiste empezar a cuidar a los adultos mayores? Porque tienes ya mucho tiempo haciéndolo y lo haces con un cariño y con un amor que de verdad sí tienes toda la razón.